Vaya revelación que hicieron sobre Guillermo Marino Marino, futbolista argentino que militó entre los Tigres de Monterrey de 2007 a 2009 dijo que fue secuestrado por extraterrestres Gustavo Lorenzetti, quien compartió vestidor con Marino en la Universidad de Chile reveló las confesiones de su ex compañero Respecto a esto que quiere que cuente Guille, yo la verdad duro porque le van a empezar a llamar de canales de otro tipo de información y no de deporte yo lo cuento porque él lo pidió él dice que llegó tarde a un entrenamiento porque, escuchá esto porque lo secuestraron a los extraterrestres y te daba la explicación de qué sintió él y todo porque hay casos que el jugador dice, me fui y volví a los dos días porque me secuestraron a los extraterrestres pero Guille no es de esa clase de jugadores Guille es muy correcto, todos lo conocen a Guillermo Marino pero bueno, él te explica que de repente estaba perdido y fue secuestrado por los extraterrestres y él te explica que te toman el alma, te la analizan y mientras tanto en el camino te van cuidando una cosa así, explicó así que bueno, yo sinceramente creo en los extraterrestres pero bueno, la explicación que dio él es muy buena y hay que creerle no sé, tendrán que llamar canales de otro tipo de información para que la cuente mejor él pero bueno, él fue secuestrado por los extraterrestres ¿en serio? ¿y vos lo creíste? yo lo creí porque él te lo cuenta de una manera y si vos lo conocías, Guille, te das cuenta que él es de esas personas serias en ese sentido él no va a llegar tarde a ningún lado, él es todo muy correcto y bueno, y él te explica, y él es muy creyente él lee libros, todo ese tipo así que no me quedo más que creerle porque con la seriedad que lo contó es que creerlo ¿y el entrenador y San Paolo en ese momento lo creció? no sé, no sé si le habrá dicho lo mismo que a nosotros, sinceramente él después habrá tenido una charla explicándole pero yo creo que conociéndolo a Guille lo tiene que haber creído al final, todo parece, fue un pretexto que puso Marino por llegar tarde a una práctica del equipo chileno